Hoy en las instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTSC de San Gil, funcionarios de la DIAN de Santander realizaron una formación en cultura tributaria, divulgación de la última reforma tributaria de la Ley 14.1739 del 2014. Tratando con los contribuyentes, con los asesores, con los revisores, con los empresarios, los beneficios que pueden obtener de acogerse a lo que en la ley se señala, que básicamente son presentar declaraciones de los periodos que no hayamos presentado, de los periodos que estemos omisos, sin sanción, sin intereses, corregir las declaraciones que debamos corregir también sin sanción, sin intereses. Igualmente van a poder pagar las deudas que tengan con la DIAN de años 2012 y anteriores, disminuyendo los intereses y las sanciones en un 80%. Igualmente pueden cerrar todos los procesos que tengan hoy en fiscalización, en auditorías, para determinar mayores impuestos, solamente pagando el valor de los impuestos y nada más, sin sanción, sin intereses. Igualmente los contribuyentes que tengan activos omitidos, inventarios o vehículos o establecimientos o inversiones en el exterior o cuentas bancarias que no hayan declarado, van a poder declararlas pagando solamente el 10% del valor de esos activos omitidos. Esto es un conjunto de medidas que ha tomado el Gobierno Nacional con el fin para demostrar todas las operaciones, activos y mantener una situación clara con la DIAN para no tener sanciones ni procesos de fiscalización. El propósito que tenemos aquí en San Gil, en la provincia de Guarantina, es que la DIAN se acerque a los contribuyentes para que los contribuyentes se acerquen sin temor a la DIAN. De hecho, también hoy estamos con un punto de contacto acá en la Alcaldía para facilitarles la inscripción en el RUD, la actualización del RUD, obtención de autorización de numeración de facturación, obtención de mecanismo digital, solicitudes especiales. Todos los trámites por los que tendrían que ir a Bucaramanga, pues la DIAN prefiere que en su modelo de gestión Santander Cabal, en lugar de que vayan 100 o 200 personas a Bucaramanga, pues que la DIAN venga acá y puedan hacer aquí todos los trámites con facilidad y con menores costos. Sin costo, de hecho el RUD no tiene ningún costo. Para acogerse a este beneficio, el plazo va hasta el próximo 27 de febrero para presentar las declaraciones de corrección o presentar las declaraciones que hayan omitido. Presentarla en bancos o presentarla a través de la firma digital y enviar una nota a la DIAN señalando que se acogen al beneficio y solamente pagan el mayor impuesto cuando haya impuesto a pagar. No pagan sanciones, no pagan intereses. La DIAN no quiere que haya un recaudo por sanción y por intereses, quiere que haya un recaudo es porque cumplamos voluntariamente las obligaciones y de hecho San Gil uno encuentra que allá hay mucha más madurez en la formación de cultura porque cada vez los incumplimientos son menores. Pero esta es como un borrón y cuenta nueva. Cumplamos, corrijamos, presentemos sin sanciones y nos quedamos para que hagamos el 2014 bien hecho y entonces no estemos sometidos ni a sanciones ni a procesos de fiscalización.